Encontramos con César Aníbal Picho Trujillo. ¿Cómo va la pretemporada? Pues la verdad que bien, el equipo está trabajando bien. Hemos trabajado parte en la playa y parte en el campo para que los muchachos vayan soltando de la mejor forma. Tuvimos un partido contra Coatepecano, ahora el domingo vamos a tener otro partido de preparación y eso nos va a ir sirviendo para que ellos vayan soltando más y puedan llegar en óptimas condiciones al primer partido contra Marquense, que como de todos es sabido va a ser un partido importante, un partido duro donde nos estamos jugando muchas cosas y dar el primer paso pues va a ser ganar ese partido de local en la primera fecha. ¿Y acerca de las contrataciones, Platanero? Pues estamos viendo, está bueno y arreglado está Isidro Cáceres, un jugador que nos va a venir a aportar mucho, está trabajando muy bien y hay que felicitarlo. Bueno, es un muchacho muy bien y nosotros tratamos la forma de que él se sienta bien por acá y pueda rendir al máximo. También está lo de Alejandro, un defensa que viene de Aurora, que lo estamos viendo y el domingo pues vamos a ver qué tal responde para ver si puede ser parte del grupo, ¿no? Y de ahí pues es la base del equipo que se queda, esperando en Dios las cosas nos vayan bien. De cara al torneo de primera división, ¿cuántos jugadores más se piensa tener? Pues queremos tener unos 3, 4 jugadores más antes de encarar el campeonato y ojalá pues sean equipos que también les sirva a ellos. Y a ver con qué contamos, cuáles son las virtudes que tenemos y las debilidades que podemos presentar en el torneo.